¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien, que llevéis nuestro estado de alarma y confinamiento lo que mejor podáis. Ya sé que ya llevamos varias semanas, que bueno, pues cada vez que van pasando los días, pues que se va haciendo pesado. Más si tenemos los niños en casa, que bueno, pues a medida que pasan los días, pues ellos también quieren salir a la calle. Pero bueno, tenemos que pensar que cada día que pasa es un día menos para que acabe todo esto. Y de verdad que esto va a acabar, que vamos a acabar con ello y que tarde o temprano vamos a volver a nuestra vida normal. Veréis como sí, veréis que lo vamos a conseguir. Bueno, sin más, hoy os traigo un vídeo de el proyecto que ha finalizado mi marido, que tanto os gusta a muchos y a muchas. La verdad es que bueno, ya está lavado, planchado y cuando lo lavé y lo puse a secar, lo colgué en el tendedero de lejos. Bueno, espectacular. Parecía una auténtica pintura, preciosísimo. Os voy a hablar de, bueno, pues al final, qué gráfico ha sido, aunque todos y todas lo conocéis. Os pondré el enlace, la cajita de información, por si alguna o alguno lo quiere comprar. Y bueno, pues os hablaré los hilos que le han sobrado, los hilos que le han ido justo y todo eso. Y luego os enseñaré el próximo proyecto, que no se ha podido aguantar las ganas. Y lo ha empezado ya, aunque me ha dicho que éste se lo va a tomar con más tranquilidad. Ya veremos, ya veremos qué es lo que pasa. Bueno, vamos a hablar primero del que ha hecho. Bueno, mirad, el que ha hecho, si os acordáis, veis, era este key de Joy Sunday y era en no impreso, era en tela blanca, era una calle de un pueblo que bien podía ser... Yo lo compré porque podía ser cualquier calle de los pueblos del norte de Cáceres. Y como a mí el norte de Cáceres me encanta, por eso lo compré. Arriba, bueno, estos pueblos del norte de Cáceres, las casitas así son de piedra, tienen este tipo de ventanas y bueno, pues como que las dueñas y los dueños de las casitas, como tienen plantadas flores, pues en verano, para que no se les abrasen por el calor, pues les ponen sombrillitas. La verdad es que es que es, me recordó, me recordó a eso. Bueno, este es el key, como podéis ver, mirad cómo lo, cómo ha ido tachando todo, mirad, 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 lo tiene todo, 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 ¿veis? Todo, 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 todo tachado. Tenía, a ver cuántos colores tenía, tenía 45 colores, no tenía punto lineal, no tiene nudo francés, porque él dice que el punto lineal y el nudo francés, que no le van. Y luego, todos estos colores son los que le han sobrado una vez que ha hecho el proyecto. Sí que es verdad que, por ejemplo, a ver, este, que es el 54, creo que es de un agujerito que se le rompió y lo puso aquí, pero mirad, ¿veis? Al menos una hebra sobra de cada uno. Mirad, por ejemplo, este rojo ha sobrado una hebra, lo que es solo un cabo, aquí ha sobrado, ¿veis? De casi todos, mirad, o sea, que tranquilo. Ah, mirad, el 45, el 54, este que está aquí, es este que se le rompió. Entonces, del 30 le ha venido justo y del 42 le ha venido justo, pero de todos los demás, ¿veis? Pues le ha sobrado. Esto es lo que haremos, que lo guardaremos. Pondré aquí arriba la numeración que corresponde a DMC, lo guardaré por si en alguna ocasión, en algún otro proyecto, nos hace falta y podemos tirar de ello. Pero bueno, han sobrado, mirad, ¿veis? Todos estos hilos. La verdad es que para que veáis que sí, que sobran y los que no os preocupéis porque os vaya a hacer falta, porque vamos, nosotros, los kits que hemos hecho, en ninguno nos ha hecho falta hilo. Y el proyecto completamente, completamente acabado. Ha quedado, a ver, que quiero que salga bien en cámara, que salga completo, ha quedado así. Mirad, 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 mirad. Mirad, 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 mirad. No me digáis que no es divino y espectacular. Bueno, de lejos es como una auténtica pintura. Es preciosísimo. Me llama mucho la atención porque pone, veis, aquí son ventanitas pequeñas. Bueno, estos no son ventanitas. Estos son como unos faroles que cuelgan justo de este tejadito de aquí. Pero esta sí es una ventanita y me ha hecho mucho, me ha llamado mucho la atención porque imita a los cristales de antiguamente, que eran así como más azulados, como... Y estas no tienen eso porque tienen... Están las ventanas cerradas, que antiguamente las ventanas tenían su cristal y luego se cerraban como con unas puertitas de madera. Yo lo sé porque ya os digo que los pueblos que están por el norte de Cáceres hay casitas todavía que son así. Y casitas, pues bueno, pues que tienen sus contraventanas. Veis, mirad, contraventanas, contraventanas. La verdad es que es una pasada. Para no tener punto lineal, tiene una definición preciosa. Mirad, veis, aquí es el típico farol que cuelga así de las fachadas. Que os acordáis que los faroles así más antiguos tenían... No es que esté la luz encendida, sino que los cristales los tenían amarillos. Y bueno, aquí está la entrada... Esta entrada tan grande es a esta casa que yo supongo que tiene que ser una casa de esas grandes señoriales. Y bueno, espectacular. Ya lo único que nos falta es buscarle un marco para enmarcarlo. Lo que pasa que ahora con la situación en la que tenemos, pues nada, lo guardaremos y ya cuando pase todo esto le buscaremos un buen marco. Y ahora yo normalmente, si os dais cuenta, cuando acabo un proyecto siempre los guardo así enrollados. Porque así enrollados se estropea menos la labor, no coge ninguna marca de doblez. Y bueno, me gusta guardarlos así. Y ahora el siguiente proyecto. Que va a empezar... Bueno, que va a empezar no. Que ha empezado ya. Porque no se ha podido aguantar las ganas. Bueno, mirad. Veréis. Lo primero de todo es que lo voy a poner así. Mirad. Es que estamos todos en casa y la verdad que es un poquito complicado grabar el vídeo y que todo el mundo esté en silencio. Pero bueno, me diréis, bueno, ¿y este kit cuál es? No lo conocemos. Pues bueno, este kit es uno de los primeros, 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 primerísimos que yo compré en Aliexpress. Mirad. Es Everlasting Love. ¿Veis? O sea, que es de los que nosotros compramos ahora. Pero para que veáis cómo ha cambiado el formato. Pero sigue siendo igual, la misma marca, todo lo mismo. Pero me pareció curioso enseñároslo. Y os lo voy a sacar de aquí, del plastiquito. Bueno, las funditas son las mismas. Y el que va a hacer, el que ya ha empezado... A ver, yo le di a elegir varios. Le di varios a elegir. Y me decía, Marina, yo uno que no tenga punto lineal. Digo, pues eso es muy difícil. Porque yo, los que tengo, todos tienen punto lineal. El que no tenía punto lineal es este que has acabado. Y no tengo más. Digo, así es que le di a elegir varios de los que yo creía que podía tener menos punto lineal. Pero claro, es que eso es muy difícil. Digo, si no, espérate. Búscate uno que te guste en Aliexpress. Lo pedimos y ya está. Pero no, no. Decía que no, quedaba igual. Bueno, total, que al final, que entre toda la variedad que le di, que le di una variedad de... Bueno, pues había un campo de lavandas muy bonito. Había otro pueblo así como de segadores también muy bonito. Había uno de unas hamacas americanas mirando a la playa precioso. Que yo creo, quizás ese puede ser el siguiente. Luego, uno de Navidad de unos niños mirando un escaparate que también era muy bonito. Que ese estuvo a punto. Y es todo dudoso también entre ese y este. Pero al final dice, no, no, venga este. Y tachán, tachán, tachán. Este es el que ha elegido. Me podréis decir, anda, pero si es muy parecido al que ha hecho. Sí, pero no. Porque este es más bien, pues eso, como una aldeita. Los colores no tienen nada que ver. Porque ya los hemos estado mirando, no tienen nada que ver. El cielo del otro era todo azul y blanco. Y este tiene colores malvas, rosas, amarillos. Las casitas son diferentes. Bueno, me estoy dando cuenta ahora que lo estoy contando que también le van las casitas a él. No sé, lo tengo que preguntar. Y bueno, pues este le gustó. La verdad es que yo creo que a él le gustan mucho los paisajes también. Como sabéis, es una imitación de un dimensión ya antiguo, creo, si no me confundo. Y bueno, pues mide, ¿cuánto mide este? 60 por 41. Lo pone aquí. De grande es casi, casi como el otro. A ver, el otro medía. Mirad. El otro era 64 por 48 y este es 60 por 41. Bueno, poco más o menos. Bueno, ahí le da igual. Ese pone a hacer cruces y le da igual. Y mirad el gráfico. Os enseño el gráfico, los colores. Bueno, este es el gráfico que claro, que tiene punto lineal. Y cuando lo ve dice, pues menos mal que no tenía punto lineal. Dice, mira, mira, yo si queda bien sin punto lineal no lo hago. Pero yo sé que al final lo va a hacer. Y veis, mira, ya lo ha empezado. No se ha podido aguantar las ganas. Nada, lleva este cachitín. Dice que este se lo va a tomar con tranquilidad, como os he dicho antes. Y bueno, pues tiene... A ver, ¿qué os digo? Son seis folios, de los cuales son tres completos y tres... Como la mitad. Costa de 47 colores. Trae nudos franceses, que ya veremos a ver. Los nudos franceses les tengo que enseñar, porque eso a él todavía no... Como no ha coincidido en ningún proyecto que haya nudos francés, pues no se ha puesto a hacerlo. Y luego, tres puntos lineal, madre mía, que esto yo creo que no se ha dado cuenta de un montón de colores. Ya veremos a ver por dónde escapamos. Y ya le tengo la tela, claro, como ya la he empezado. Bueno, pues la tela ya está con sus cuadrantes hechos, todo hecho. Mirad. ¿Veis? ¿Veis que...? Mirad, aquí ya la he empezado. ¿Veis? Mirad. La verdad es que las cruces le salen, cada vez le salen mejor. Bueno, es que le salen... No, cada vez mejor no, es que le salen perfectas. Y aquí ya está todo cuadriculado. Para las personas que me preguntáis que cómo hago la cuadrícula, pues nada, vamos contando de 10 en 10 y vamos marcando. Y para marcar, yo utilizo un bolígrafo que se llama Pillock Friction, que se va con el calor. Cuando le pasáis el secador o la plancha, se va y no queda ni rastro. Y luego los colores de este proyecto son preciosos y si mostraron unos verdes, uff, que me encantan. Unos verdes preciosos. Mirad. Esto es por un lado. ¿Veis? Esa es por otro. Y... Ahora, ¿por qué lo tiene aquí todo súper...? Súper preparado, súper organizado. Llego yo y... A ver... Y... Esos... Y esto. Mirad. O lo pongo aquí así. Mirad qué colorido más bonito. Bueno, pues este es el futuro proyecto de mi marido. La verdad es que le ha cogido... Le ha cogido el gustillo porque ha estado dos o tres días sin hacer nada y se sentía raro. Y me dice, bueno, entonces no me tienes ninguno preparado ya para que yo empiece. Digo, sí, hombre. Digo, yo te enseño unos cuantos y tú eliges. Y bueno, deciros que se me había olvidado. Este, el que ha acabado, lo empezó en septiembre. Así es que lo empezó en septiembre y lo ha acabado como el 14 de abril. Pues septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Y... Seis meses y medio, una cosa así. Se me ha olvidado enseñaros el revés. Que para ser un principiante... Bueno, ya no es un principiante porque después de los caballos... Vamos, tiene un revés para mí... Un revés muy bien hecho. Y bueno, sin más, espero que os hayáis entretenido un ratito. Que hayáis disfrutado de mi vídeo. Que muchísimas gracias a todos y a todas por preguntarnos si estábamos bien. Que como yo he dicho al principio, espero que vosotros también estéis bien. Y que bordéis mucho. Aprovechar estos días que no podemos ir a ningún sitio. Pues aprovechar para abordar mucho, 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 mucho. Que eso nos va a ayudar a evadir nuestra mente. Y que intentéis ser lo más felices posibles. Adiós.